Vamos bien encaminados en EuroCup, pero jugamos en casa, todavía no tenemos ni mucho menos la clasificación y hay que seguir ganando, ¿no? Y aquí en casa, unos objetivos nuestros es ser fuertes en casa y más en una competición con grupos y corta como en la EuroCup, ¿no? Así que un partido importante, ¿no? Claro que cuando pierdes, cuanto antes sea el siguiente partido, mejor, ¿no? Porque, bueno, te da la posibilidad de corregir errores y de, bueno, enmendar un poco la derrota de este último domingo, ¿no? Bueno, bastante bien de sensaciones, el pie, la verdad es que a nivel de dolor, movilidad y todo está muy bien, así que muy contento, ¿no? Y, nada, con ganas de, pues eso, todavía no estoy al 100%, todavía tengo alguna pequeña inflamación después de los entrenamientos, pero, bueno, trabajando con los viseos espero estar cuanto antes al 100%. Bueno, por lo que estamos viendo, los equipos son bastante parecidos, ¿no? Tienen un nivel eléctrico muy bueno y ofensivamente son equipos buenos, ¿no? Hasta ahora es lo que nos estamos encontrando y suponemos que el siguiente rival va a ser lo mismo, ¿no? Que nos va a obligar a defender a un gran nivel y a estar, pues con un nivel de tono defensivo y de presencia física importante. ¡Gracias!